Música Para llegar al bosque de los arbolitos de navidad es muy fácil. Saliendo de la ciudad de Puebla, tomas la carretera a San Nicolás de los Ranchos. Una vez dentro del bosque, prepárate para disfrutar del aire puro que te brinda la ruta Ixtapopo. Con algo de suerte, verás la fauna silvestre. Sigues el camino hasta llegar a Paso de Cortés. Refugio donde puedes hacer una parada para admirar el imponente volcán Popocatépetl e Ixtatzíhuatl. Paso de Cortés es el lugar perfecto para poder tomarte fotos del impresionante volcán. Siguiendo tu camino, a mano derecha se encuentra la carretera que te conducirá al bosque de los arbolitos de navidad. Es totalmente seguro. Durante el camino, disfrutarás de la sombra del bosque. La carretera es totalmente transitable. A unos 15 kilómetros a mano derecha, encontrarás la entrada al bosque de los árboles de navidad. Es un lugar donde se reforesta constantemente. Por cada pino que se corta para la venta, ya hay de 4 a 6 arbolitos a su alrededor para poder suplir su lugar. Ven y vive esta experiencia a las faldas del volcán Popocatépetl. La reserva natural de arbolitos de navidad El Cascanueces te estará recibiendo como año tras año. Así que no lo pienses más y emprende el camino a este hermoso lugar. Pues ya andamos aquí en lo que es la reserva natural del Cascanueces, aquí en el Estado de México, a 30 minutos de Amecameca. Como ven a mis espaldas está todo el espacio en donde están sembrados estos árboles de navidad. Cuando tú vienes a esta reserva o a este parque te dan una sierra, vean, ahí están. Con esto tú vas a tratar de cortar tu arbolito. Obviamente hay un guía que te va apoyando en lo que tú quieras. Algo importante que quiero comentarte. Aquí me estoy dando cuenta que prácticamente aman a la ecología. Casi, casi yo creo que por un árbol que ellos palan aquí para la venta, siembran dos o tres. ¿Sí me explico? Así es que no te vayas con la finta de que es antiecológico. Yo tenía también esa idea de que pues dañaban al ambiente, a la ecología. Pero es mentira, eso es un mito. La realidad es de que por cada árbol que tú compras, ellos aportan también para poder sembrar uno o dos árboles, inclusive hasta tres. Así es que te invito para que puedas venir aquí a este parque, el Cascanueces, en el estado de México, cerca de Amecameca, para poder comprar tu arbolito. Vamos a continuar con nuestro recorrido. ¿Cuántos años ya tiene viniendo por tu arbolito de Navidad? Este es el tercer año que venimos. Mi nombre es Miguel Cruz Cadena. Vengo acompañado de mi familia. ¿Quién me ayuda a cortar el árbol? Nos dan un serrucho. Y aquí los jóvenes que están para ayudarnos, amablemente nos ayudan a cortarlo. ¿Quién me ayudó a escogerlo? Pues mi familia. Vengo con mi esposa, con mi hijo, mi nuera y mis tres nietos. Y entre todos me ayudaron a escogerlo. Yo uso este tipo de árboles. ¿Por qué? Pues porque, más bien yo creo que no contaminamos, ¿no? Porque ahorita en la actualidad los demás árboles se hacen con plástico. Y el plástico sí es dañino para la salud y para el ambiente. Yo les aconsejaría que hagamos una cosa de esas. Porque si fuera, si te hubiera prohibido, pues simplemente el gobierno no lo permitiría. Y no abrirse tipo de centro, ¿no? Muy bien, mira, te voy a demostrar ahorita, aquí cortaron un árbol el día de ayer. Y déjame decirte que donde cortan un árbol, fíjate lo importante, donde cortan un árbol a unos metros, ve, yo creo que a un metro, aquí está ya la plantita o el árbol que está sustituyendo a este árbol que están cortando. Ahora, muy cerca de acá está el otro árbol que está sustituyendo al árbol que ya cortaron. ¿Sí me explico? A otro metro está el otro árbol que está sustituyendo al árbol que ya cortaron. Ahora, cuando un árbol lo talan o lo cortan para la venta, vuelve a retoñar y no lo tiran. Es decir, vuelven a hacer otro árbol nuevo. Te lo voy a demostrar, mira. Aquí está un árbol el cual cortaron, yo creo que hace dos años. Aquí está otro que cortaron, ya retoñó. Aquí está el otro árbol que cortaron, igual también ya retoñó, ahí está. Inclusive, a un lado de este árbol hay otro pino ya chiquito, ve, aquí está, que está sustituyendo también a estos árboles que son talados. Aquí estoy rompiendo yo, al menos yo, yo no sé tu punto de vista, pero yo estoy rompiendo aquí el mito de que se tala un árbol y ya no más vuelven a sembrar. Claro que sí, aquí me estoy enterando de que talan un árbol y siembran uno, dos o tres árboles. Así es que te invito para seguir disfrutando de este recorrido por este parque natural, ecológico, de la venta de árboles de Navidad aquí en el Cascanueces, en el Estado de México, a 30 minutos de Amecameca. Mucha gente piensa que cometemos un gran error en comprar este tipo de árboles, pero no, yo creo que no, yo creo que la naturaleza es bonita, incluso cortas el árbol y nacen muchos más, entonces hay que contribuir con la naturaleza, eso no está prohibido, eso no es nada complicado. Para mí los de plástico son más contaminación al planeta. Hola, ¿qué tal? Pues aquí aprovechando el puente, escogiendo el arbolito para la casa, para la Navidad, podemos ver muchos arbolitos, aquí nos comenta nuestro asesor de árboles, que hay dos tipos de árboles, un vikingo que es como este, y un canadiense más que nada como de este lado, lo podemos ver. Estamos escogiendo cuál de los dos vamos a llevar, el año pasado llevamos uno de estos, ahora queremos probar un vikingo un poquito más esponjoso, estamos viendo que hay unos muy bonitos pero muy grandes y pues no caben en la casa, estamos buscando aproximadamente de unos dos metros, metro y medio, para poderlo llevar a la casa, también para no llevar uno grandote. Pues bueno, los invitamos a que vengan a este hermoso lugar, se llama Bosque de Cascanueces, segunda sección, está aquí a los pies de los volcanes, y como pueden ver claramente están muy verdes, muy grandes, muy esponjosos, una alegría incomparable, ningún árbol artificial va a poder llegar a esta hermosura de árboles. Claro, aparte también es muy ecológico, ahora que está muy de moda esto de la ecología, de cuidar el ambiente, no hay nada como de esto, además por cada árbol que se lleven, plantan otros diez más, así que aprovechen, aprecien esta belleza y llévense el suyo. Hola, bueno, venimos a comprar nuestro árbol para Navidad y básicamente lo que buscamos es un árbol alto, bueno, que quepa en la casa pero alto, que esté pachancito y verde, que no esté seco, creo que ya encontramos uno, pero estamos viendo si encontramos alguno que nos guste más, y pues ya, venimos cada año a hacerlo. Les recomendamos que vengan aquí al Estado de México, a la Reserva Natural del Cascanuece, a comprar su árbol, están muy bonitos. Hola, ¿qué tal? Ya escogimos nuestro árbol, lo cortamos, mi nieto y yo, y estamos esperando ya para llevárnosnos en este lugar donde se corta este árbol, nacen uno, plantan uno o dos más, y así se reponen los árboles que cortamos esta Navidad. Te invitamos a que vengas a cortar tu árbol a esta área de Mecameca, no es nada ilegal ni es nada anticológico, esos árboles se reproducen año con año y es un activado muy padre y das dinero y sustento a las gentes de este lugar. A ver, pues vemos que esta familia, la que habíamos encontrado en un principio, vean, ya encontraron su árbol. ¿En cuánto va a estar este árbol? ¿Ya te dieron el precio? No, aún no. ¿No, aún no? Bueno, pero vean, los traen a un estilo tonel, más o menos, en donde ponen en la parte de afuera una malla, el árbol lo meten a presión, y del otro lado prácticamente va a salir ya con la malla. Muy bien, este es el árbol que se va a llevar esta familia. Vean, ya están colocando lo que es la malla para que pueda ir sujeto en el coche, arriba en el toldo. Ahí está. Vean, este es el proceso de cómo enmallan el árbol. Sale del otro lado y ya va con su malla colocada. Muy bien, pues nos vamos a dirigir ya ahorita a la sección 1, a donde están los venados. Vamos a tratar de convivir con estos venados que tienen aquí en esta reserva natural.